Entonces hubo hace los años 30 por ahí, como en toda Europa también tuvimos nosotros una otra dictadura que decían que Grecia era un país occidental, que teníamos que tocar el piano y la guitarra y todo eso. Y claro, para restringir todo lo demás, para prohibir toda la cultura, todos los policías cuando ven un instrumento como el bouzouki, pues arrestaban el músico y le rompían el instrumento. Así que los músicos, claro, querían seguir tocando su música. Inventaron estos pequeños instrumentos que se llaman baglamas, que es una miniatura del bouzouki que tiene la ventaja de que se puede esconder debajo de la camisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!